Y así fijándome, podría decirte de una vez Lo que yo siento padecer, mi enfermedad razón de ser Y me he pisado en el saber, del escuchar, del querer ver Ser cartelera de este mes, serás tan morbo que quieres ver Producto arte, de algún cerebro yo salí Constituido en la razón, que nunca pierde su matriz Soy una idea enferma, que ya no puedo describir Vivo buscando proyección, en un lugar lejos de aquí Soy una película Tal vez así sea, un proyecto suicida Creando emblemas Sin subtitulación, en inglés Buscando un comprador, que aprecie el artismo un montón Y que nos pueda acercar, a ese lugar al que siempre Hemos querido llegar Hemos querido alcanzar Donde se escapa la libertad Donde el miedo suele morir Soy una película 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 Soy una película, soy Soy una película, soy